... ...las ruedas... ...vamos a sentirlo despacito, de corazón... ...ole, ole los anderos de mi Cristo... ...este es el principal y el último ensayo... ...sí, hoy es el último ensayo, hoy hay que probarlo todo... ...hoy es la puesta en escena... ...esto es tan solo una prueba de fuego... ...porque el viernes que viene es cuando lo vamos a ver realmente... ...efectivamente, el viernes es lo más importante... ...la salida principal... ...y su primera salida a hombros... ...en 75, 76 años... ¡Ole! ...vámonos, arrastramos, apretamos el culo... ...Ramón, qué importante es la salida del pórtico, ¿no? ...en este salida... ...súper importante porque entra muy justo, muy justo, muy justo... ...y cualquier fallito... ...le damos un golpe al trono... ...seguimos igual... ...derecha adelante... ...derecha adelante... ...despacio señores, vamos a guardarlo... ...despacio, despacio, despacio, despacio... ...ahora caigo... ...qué expectación hay este día... ...y no es todavía viernes santo... ...pues sí que lo hay, sí... ...pues es la primera vez... ...que van a sacar al Cristo así... ...y merece la pena verlo... ...¿cómo lo han sacado los chicos? ...pues como son... ...buenos costaleros... ...hombres o mujeres de tono... ...tú eres el que pones la música... ...sí, yo voy a ser el que pongo la música... ...aquí y el fin de semana que viene, el viernes... ...y tiene que salir como si fuese la salida profesional... ...ya estáis fuera ya, ya estáis fuera... ...esta va a ser la maniobra más complicada a la hora de salir... ...prácticamente sí, va a ser la maniobra más complicada... ...porque es la primera revirada y tenemos que salir de la Basílica... ...y bueno, afortunadamente... ...el trabajo que han hecho durante muchísimos jueves ha dado fruto... ...ol esa carita de bronce... ...vamos a poner Madrid boca abajo... ...madre mía que entrega, eh... ...la que llenéis todos los anderos en esta noche... ...mucha fe aquí, para poner Madrid boca abajo... ...para toda la gente que no puede venir... ...repartir fe, esperanza... ...y pasión por la Semana Santa de Madrid... ...el paso tras la restauración ha quedado impresionante... ...bueno, en mi juicio sí, pero no soy objetivo... ...espero que al pueblo de Madrid... ...también le guste y siempre apreciar el esfuerzo que ha hecho la cofradía... ...y los capuchinos en recuperar esta joya de arte... ...para Madrid... ...con qué solemnidad y entrega están llevando el paso en este ensayo... ...esto no es nada, el viernes santo a las 7 de la tarde... ...tenéis que estar aquí todos los madrileños... ...va a ser espectacular... ...ver al señor de Madrid... ...procesionar en su nuevo paso restaurado... ...a hombros de 130 personas... ...no se tiene que perder nadie... ...tenéis que estar todos aquí viéndolo... ...y a todos los madrileños... 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 Gracias.